Bienvenidos a Liberté lo que surja. Hoy quería aportar mi opinión sobre este debate sobre monarquía y república. ¿Realmente qué es mejor? ¿Qué nos conviene más? ¿Le conviene a España cambiar y ser una república y dejar de ser una monarquía? ¿Cambiaría en algo? ¿Te iría mejor a ti en la vida? Vale, vamos a ver. Para empezar, lo más obvio, lo más básico que hay que decir es que hay monarquías que funcionan, hay repúblicas que funcionan, hay monarquías que fracasan y hay repúblicas que fracasan. Que sea una monarquía o que sea una república no garantiza nada. Tenemos monarquías como la de Arabia Saudí, donde dudo que alguien quisiera vivir ahí, alguien de nosotros quiera irse, pero tenemos monarquías como Liechtenstein o como Mónaco, en las que son de los mejores países del mundo. Pero también tenemos repúblicas que son como Venezuela o Corea del Norte, que supuestamente es una república, aunque tenga una dinastía y demás. Y tenemos repúblicas como Suiza, donde también es de los mejores países del mundo. Así que realmente no crea una tendencia muy allá el elegir entre uno y otro. Pero vamos a ver, en el caso español, el rey prácticamente no tiene ninguna función más que representativa y demás. Así que cambiar a un tipo que no hace nada por otro que no hace nada, pero que se le ha elegido, tu día a día no va a cambiar. Pero existen ciertas tendencias, ciertas ventajas que sí que tendría la monarquía y quizás otras que tendría la república. Y estas son las que tengo a exponer. En la monarquía, al estar en poder en una persona durante toda su vida, e incluso legársela a los descendientes, esta persona no tiene la misma preferencia temporal que una persona que sabe que solamente va a tener el poder durante cuatro años, o quizá ocho, pero vamos, que sabe que lo van a acabar echando. Entonces no se preocupa tanto. Y una persona que tiene el poder durante cuatro años lo que suele hacer es saquear lo máximo posible en ese tiempo y no pensar a largo plazo. O simplemente tomar medidas de burbuja, tomar unas medidas de alto crecimiento económico o de autoendeudamiento a costa del crecimiento futuro. Esto un rey... tiene que ser muy ignorante para hacerlo. Pero, por ejemplo, tenemos muchísimos casos de políticos que simplemente endeudan el país de golpe para tener una legislatura que parezca increíble y que el marrón se lo coma el que venga después. Las decisiones en una monarquía no tienden a ser tan así, si es que tiene poder de decisión, claro. Si no, pues estamos en las mismas. Además, una monarquía se identifica más con la persona. Se ve el poder directamente en el monarca y no en el pueblo, la sociedad, la democracia. No se le ve tan... el poder no se le ve tan diluido. Entonces, siempre que el poder quiera hacer algo, siempre que quiera actuar, la gente está más en contra porque, por ejemplo, no es lo mismo subir los impuestos porque a un monarca le falte que porque a la sociedad le falte, a este ente que se han inventado como el pueblo. Entonces, se le permite mucho más a una república que a una monarquía. También jugamos con la ventaja de que las monarquías no gustan. Se ven como algo atrasado, pero es que eso es una ventaja. Cuanto menos justificado esté el poder, cuanto menos guste y cuanto menos legitimado esté, menos se le permite. Un presidente al que todo el mundo adora, incluso un rey, pero un rey es más difícil, se le va a permitir hacer todas las locuras que le vengan en gana. Se le va a permitir porque se pensará que es por algo bueno, por una buena causa y no puede salir nada bueno de ahí. Y además, por curioso que parezca, aunque estemos acostumbrados a ver a los reyes gozando de mucho dinero y demás y haciendo muchas locuras y tal, realmente la monarquía es más barata que la república. La monarquía española cuesta al año 8 millones, la noruega 24, la danesa 13, la belga 13 también y la más cara, que sería la del Reino Unido, que incluiría la Commonwealth y un montón de países más, son 38. Sin embargo, la república francesa cuesta más de 100 millones de euros al año. La república italiana, más de 200. Entonces, está más diluido en más personas, pero es mucho más caro. Entonces, al ciudadano de a pie no le conviene tener una casta mayor y más cara. Luego, la ventaja de la república sería que si no te gusta el presidente de la república o ese representante, se supone que al cabo de cuatro años se puede echar no sé qué. Pero bueno, si alguien se sigue sintiendo identificado mediante el voto, porque si de verdad crees que votando estás decidiendo algo, pero bueno, cada cual, en comunidades muy pequeñas quizás sí que sienta algo así. Pero diluido entre más de 40 millones de personas es difícil, es difícil. Pero vamos, que a la práctica este debate es inocuo, no sirve de nada, porque realmente la diferencia que hay entre una monarquía y una república es tan mínima, los cambios que habría realmente a día de hoy, es que serían prácticamente imperceptibles. Así que creo que el debate tiene que estar en cosas más interesantes, o bueno, o que se debata sobre esto y que no se debatan cosas peores. También es una buena opción. Muchas gracias por escucharme.